sueño que cumplir. Atrévanse, saben que nunca van a saber de lo que son capaces si no se atreven, si no se prueban a sí mismas. Una mujer muy especial que está en la policía me dijo, hombre, atrévete, no puedes perder nada, todo lo que vengas ganas, porque tú vas a estar satisfecha y los sueños se cumplen. Mi consejo, atrévanse, no tengan miedo, no tengan miedo del éxito y tampoco tengan miedo del fracaso, porque son escalones y porque en el camino se van a encontrar con gente, gente mágica, que les va a ir dando cojones para donde deben de ir, para tomar su camino, para lograrlo y miren, los sueños se cumplen. Preséntame tu libro. Miren, ella es Yacel, la saga se llama Hielo y Pesadillas, Yacel es una mujer muy mala, o muy buena, dependiendo de la perspectiva, como ya te comentaba. Entonces, bueno, yo solo no me van a poder abrir words, ustedes cuando lean.